Muchísimas gracias. ¿Me regalas tu nombre? Miguel Córdoba, Córdoba. Miguel, muchísimas gracias. Oye, me comentabas que el día de ayer estabas aquí cuando sucedió el accidente, el colapso. ¿Nos puedes contar un poquito? Yo sé que es súper fuerte, que te asustaste mucho. Cuéntanos un poquito cómo lo viviste, qué estabas haciendo. Cuéntanos. Yo vivo en condición de calle, señor. Y siempre me quedo aquí debajo del puente de los Olivos, sobre el beso. Pero ayer venía de vender mis botellas de la polvorilla, cerca de las minas, y me regresé para por mi cobija. Estaba yo como a las nueve y media acostado con unos amigos. Estábamos platicando. ¿Tú normalmente te quedas a dormir por esta zona? Siempre, siempre aquí debajo del puente. Esta es mi zona. Y me dices que antes del colapso hubo como un crujido. Cuéntanos. Eran más o menos como las diez de la noche, cuando se escuchó como si tronara un fierro. Se simbró la banqueta de donde estábamos nosotros, acostados debajo del pilar, que está aquí. Y el tita, el segundo, y uno está enfrente, de donde están las cazuelas. Pero se simbró bien feo y tronó y se movió. Y nosotros salimos corriendo, ni siquiera jalamos nuestras cobijas. Y cuando de repente íbamos corriendo, y nos caímos, porque se vino el cimbradero grande, y se vio como se vino el metro hacia abajo en dos. Se hundió. Una desesperación de gente. Horrible. No le deseo anudar y que lo vea. No me gusta platicar de esto, porque lo que viví fue una cosa horrible. Gracias a la bendición de Dios. Sí, lo digo. Yo me dedico a apuntar mis botellas y mis lazos aquí de eso, digo, todos los días. No fue terrible. Caminando un poquito para allá. Puntito. Oye, y este... Me dices que la gente de aquí vive normalmente preocupada, les preocupa la estructura, cómo está construido. ¿Qué has escuchado? Y este aquí de la avenida Tláhuatl, que están todos sin componer. Yo no soy de aquí, yo soy tabasqueño, pero ya tengo más de 10 años aquí. Y la gente siempre inconforme porque esta estructura desde su principio nunca estuvo nada bien. Se sembraron sobre cimientos de arena abajo, y es lo que tiembla. Cada vez que hay un temblor aquí, se mueve toda la mina. La mina tiembla, por eso se está desgarrando los cerros. ¿Y a ti te... que duermes por aquí, te da miedo? ¿Es una zona que te da miedo? Siempre busco un lugar al aire libre, pero cuando ya me canso, me quedo debajo del puente, pero se siente muy feo. El último metro que viene, viene cargadísimo para llegar al paradero. Y se simbra, se simbra todo arriba, y se simbra hacia el destino donde estamos nosotros. Y al momento, Dios no lo quiera, un temblor grande masivo. Se acaba con todo lo que hay aquí en todas las orillas. No solo las calles están muy cerradas, dos carros apenas entran en la orilla. Y me cuentas, ¿tú pasas por aquí, además de dormir aquí, pasas por aquí seguido? Porque cuéntame, ¿a qué te dedicas? Todos los días, yo paso seis veces al día. Desde el paradero hasta Tlalilco. De Tlalilco al paradero, voy y vengo, junto a mis botellas y mis lágrimas. Y ahorita que estás viendo todo esto, ¿cómo te sientes? ¿Estás triste? ¿Estás todavía mucho en shock? Me quedé, venía yo llorando desde la nopalera, porque dije, hay gente que a lo mejor no se despidió de su familia. Y por una idiotez, y perdón lo digo así, por una idiotez de nuestras autoridades que quieren llevarse un dinero en la bolsa, compran materiales de mala calidad. Y ahí están las consecuencias. Y ahorita vienen las elecciones y se van a echar la bolita unos a otros. Y los que pagamos, hasta los más pobres. Entonces, yo gano veinte, treinta pesos al día, en tantas puertas que doy para vender mis botellas y mis cartas. Me voy a un comedor comunitario, me cobran nuece pesos. Pero siempre, buscándole, y hay gente que juega con la vida de los hombres. Anoche era una desesperación de los niños, de la gente que gritaba cuando se vino abajo. Horrible. No me lo van a contar, porque yo lo... ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias.